Hola, te doy la bienvenida a este curso de Comunicación Oral y Escrita. Soy Denise Barionuevo, docente autora de esta asignatura, considerada fundamental en los estudios universitarios generales, y que espero te sirva para que desarrolles tu potencial creativo y tus competencias comunicacionales. Estas son, primero, leer. Para ello te presento una selección de cuentos maravillosos, a fin de que tengas un panorama general significativo de lo que se ha escrito en nuestra América. Seguro disfrutarás de estas lecturas. Segundo, expresarte oralmente de manera correcta, para lo cual aprenderás algunas técnicas de comunicación oral. Y tercero, escribir con claridad, lo que implica ejercitar la redacción, ortografía y puntuación. Además, conocer algunos aspectos referidos a normas APA. Te recomiendo que estudies todos los contenidos desarrollados en cada tema. Revisa los recursos complementarios y elabora las autoavaluaciones. De esta manera, podrás realizar con facilidad las actividades de aprendizaje entregables, que serán tres por cada parcial. Recuerda que lo importante es que aprendas, y en la modalidad en línea, tú eres el responsable de este proceso. Sin embargo, ten la certeza de que contarás con la ayuda y el acompañamiento de un docente-tutor. Te deseo éxito, ánimo y adelante.